Yo era un hombre bueno, sería alguien bueno en este lugar Pagué todas sus deudas, vivió por tu lugar de amar Sin el barrio estoy girando, que nadie se acuerda de mí Pasó a través de la gente, más atrás manejante de mí Ya no he perdido mucho, mi madre dio la explicación Así que pudiera matarlo, yo haría sin ningún temor Pero quiero vivir con todo, decreto la legalidad Ahora que estoy afuera, deseo no ver la libertad Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad Que no me quede aire, que no nunca te va a faltar Jamás volvería a bajarme, en las caras de los demás Esa careta idiota, que se la tira para atrás Me gustó muchas veces, la criatura en la ciudad Pero me reforza el muerto, un número que viene y va En mi lluvia tengo mis cosas que no me hacen mal Oye joven, yo voy a ocupar Venga, vas a visitar Después de muerto, nena, vos te vendrás a visitar Después de muerto, nena, vos te vendrás a visitar Gracias por ver el video.